En la carretera federal Juchitán-Teguantepec se registró el choque y volcadura de dos vehículos con saldo de una persona muerta y un herido. El accidente ocurrió en el kilómetro 265, entre unidades particulares que después de chocar de frente terminaron volcadas. La identidad del hombre fallecido y de lesionado no se conocen. Autoridades investigan los hechos. Con información de MBM Televisión.